¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá me estás viendo dentro de esta estancia y estás preguntándote por qué estamos hoy aquí grabando. Bueno, bienvenido a un nuevo capítulo del antes, durante y después. Quiero enseñarte todo el proceso que va a sufrir esta estancia. Quiero empezar explicándote también dónde y cómo vamos a mejorar y cuáles son los puntos que le faltan a este proyecto. Por cierto, hablando de proyectos, si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina y no das con ese diseño que te gustaría, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo en el primer comentario toda la información y clicando aquí arriba en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Así que quédate conmigo porque vamos a ver cómo mejorar esta estancia. Quería comenzar explicándoos que estamos en un edificio construido en el año 2005. Es un piso que tiene 110 metros y claro, tiene una cocina tradicional de aquellos años. Mítico, colocar esas bandas que cruzaban toda la zona de la campana. Normalmente se utilizaban para esconder el tubo, la salida de humos, porque no coincide en la vertical y se instalaba toda toda esa pieza. Pero no sé si lo llegáis a ver, siempre es un punto donde la grasa le encanta quedarse ahí porque está delante del puesto de cocción. También era muy normal en este tipo de cocinas hacer estos chaflanes, cortar, porque se pensaba que a la hora de salir a la terraza podía ser más cómodo, pero finalmente son muebles que vienen esquinaos y son muy incómodos. Mítico también eran las semicolumnas de horno y microondas. Yo también diseñé cuando empecé en este negocio cocinas con este estilo porque era lo normal dejar esta parte superior para colocar una tele. Pero finalmente podemos ver que es un sitio donde se dejan cosas que no hacen falta que estén en la cocina y que nosotros pensamos que todo lo que esté a la vista es mejor que quede oculto. El gavetero, el coche en una forma grande. Lo mismo, pienso que es mejor grandes cajones donde puedan entrar estos artículos de cocina fácilmente. Claro, estas cajoneras, fíjate, llenas, llenas completamente de telares y las encimeras en granito. Granito nacional color azul noche. Un clásico que todos los que nos dedicamos a las cocinas desde hace muchos años hemos instalado. Muebles altos, date cuenta, ya nuestros clientes no tienen esta puerta. ¿Por qué? Porque estos pistones de gas, como puedes ver, al poco tiempo dejaban de hacer su efecto y ya no se mantenían las puertas arriba. La verdad que fueron una gran innovación cuando salieron porque yo me acuerdo que antes era una pieza que hacía clac, 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 clac y llegó el pistón y parece que mejoró mucho. Pero no aguantaban. Fregadero, el centroval, estos fregaderos de radio 40 tan clásicos también de este tipo de cocinas y de repente cuando veo un fregadero sin carro extraíble y pienso todo lo que hay debajo. Me parece incomodísimo. Que hablando de las cosas que hay debajo, aquí tenemos un mueble en esquina que, lo que os digo muchas veces, mucho cuidado con los tiradores y los frentes de ajuste para calcularlos. Estas piezas que salen hasta la mitad, que hoy las hay un poco más modernas, pero aún así no llegan hasta la parte de atrás y tampoco se aprovecha toda la cocina completa. Ocurría abajo y también arriba. Muy clásico, muy clásico esta doble apertura con bisagras en el interior para acceder a las esquinas. También era un diseño tradicional. Y quédate con esto hablando de los tiradores. Qué importante es el diseño en un proyecto, fíjate. Nos golpea en el costado. Son 15, 16, 17 años en esta cocina golpeando este tirador contra el costado. Frigorífico con un altillo y sí, se habían dado cuenta de que era cómodo y práctico tener un escobero y también tener un despensero. Pero viendo las valletas que tienen en la parte de abajo, ahora nos damos cuenta de lo importante que son este tipo de muebles cuando vienen con tablero marino en la parte inferior. Protegerlos de las humedades. Y aquí tengo la puerta, la subsodicha, que ya no se sujeta de ninguna de las maneras y sus clientes han cedido y la han retirado. Bueno, mucho que pensar aquí y mucho que mejorar en este proyecto para que la familia tenga una cocina a la altura de sus necesidades. Bueno, después de estar un rato en la estancia y empaparme bien de cómo está todo, he tenido una conversación con nuestros clientes. Y claro, ¿qué me dicen? Pues que le haría mucha ilusión tener una isla en la cocina. Me gusta la idea. Creo que una isla es un punto práctico dentro de una cocina. Alrededor, toda la familia puede estar. Me gusta la idea de una isla. Pero claro, necesito más espacio. Con lo que hay aquí no me da. Así que tengo que hablar con la empresa que se va a encargar de la reforma y tengo que preguntarles a ver si podemos derribar toda esta pared y también si podemos derribar esta pared que está detrás de los muebles. Necesito que esto sea más grande. Pero claro, me estoy dando cuenta de que si derribamos todas estas paredes, cuando se entre desde la calle ya entramos directamente en la cocina. Así que tendremos que dar una vuelta y diseñar. Hay un pequeño recibidor, a ver cómo conseguimos aislar esas dos estancias. Por supuesto, tengo que ganar encimera. Todo lo posible, toda la encimera que pueda ganar a esta familia, lo tengo que intentar. Y también me hablan del frigorífico. Ahora todos han crecido en esta familia, los niños han crecido y necesitan más espacio. Me han pedido un espacio extra a la hora de guardar sus productos fríos y en el congelador. Entonces, bueno, creo que ya tengo una idea de cómo puede ser este proyecto. Me voy a quedar tomando todas las medidas que no se me olvide ni un solo centímetro para poder hacer el diseño de este proyecto que ya me están viniendo algunas ideas que a ver si os gustan. Bien, 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 bien. Esto ya me gusta más. Sí, señor. Esto es como nosotros lo habíamos imaginado. Claro, solamente por situar un poco cuánto ha cambiado esta estancia. Me gustaría explicaros. Recordar, justo por aquí venía la pared de la cocina. Aquí estaba la puerta donde yo entraba a la cocina. Y esta, justo aquí, esta pared era la pared de las torres donde aquí había un frigorífico. Bueno, se ha derribado absolutamente todo. Se ha dejado el muro que habíamos diseñado también en el proyecto para hacer esta separación que no queríamos que al entrar se viera toda la cocina de repente. Así que tenemos el comienzo de la parte que va a dividir. Claro, el nuevo diseño se plantea en esta zona la zona de cocción. Ya veo el tubo de la campana, el cable de alimentación, veo las tomas de corriente a cada lado que nos van a servir en la zona de la placa. Veo también la conexión para la placa. Perfecto. Me estoy imaginando fondo de mueble, los 90 centímetros que habremos dejado de paso, más la isla. Y es que en la isla va a ir el fregadero. Por lo tanto, necesitamos un desagüe para el fregadero, una toma de agua caliente para el grifo, una toma de agua fría también para el grifo y una toma más de agua fría para darle al lavavajillas. Veo por aquí que nos han dejado un cable de alimentación para el lavavajillas, un cable de alimentación para tomas de corriente que pondremos en la parte superior y otro para la lavadora. Perfecto. Tenemos aquí, por si acaso, para todas las tomas de corriente. Y ahora que tenemos un espacio grande, justo en esta pared, toda esta pared se ha diseñado, es proceso para que entren las torres perfectas. Y es que aquí nos salía una pequeña columna, entonces la vamos a absorber con todas las torres. Es decir, este pilar que veis aquí, que siempre digo en los vídeos, que muchas veces hay columnas de construcción que no se pueden salvar, esa la vamos a pasar por delante con una de las torres. De tal manera que vamos a ver todo, 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 todo este frente de torres hasta aquí. ¡Bien perfecto! ¡Me gusta, me gusta! Ya veo el suelo en plaqueta, veo todo perfecto, bien colocado y bien ordenado. Bueno, yo creo que ya puedo avisar en el estudio a todo nuestro equipo y podemos continuar con el montaje de este proyecto de cocina. Así que, ya me voy, aviso a nuestro equipo de instalación y continuamos con el montaje de este proyecto. ¡Wow! Esto sí es lo que nos habíamos imaginado en el estudio. Así queríamos que quedara este proyecto de cocina. Una zona completa de torres, una isla central donde se pueda transitar alrededor y separada la zona de cocción. Con este acabado, roble 5, en el que se traspasa la veta y hace tan, tan, tan bonito. Los módulos bajos y la isla en blanco mate, esta encimera en perla venata y toda esta colección de electrodomésticos de Balai en cristal blanco. Pero espera, espera, porque quiero enseñarte todos los detalles de este proyecto. Quería enseñaros cómo hemos distribuido la zona de cocción y el primer detalle que te quiero contar es la modulación de nuestro fabricante de cocina Santos. 105 centímetros, no 100, y esos 5 centímetros en un módulo y 5 en el otro, nos venían perfectos para diseñar toda esta zona. Hicimos un cierre a techo, pero utilizamos una técnica y es el costado lateral llevarlo hasta arriba del todo. Así, solo tuvimos que utilizar un único remate en la parte superior. Y hace un momento, veías aquí, en la reforma, cómo estaba aquí el tubo de aspiración y también la alimentación de la campana. Esta campana va a trabajar fenomenal con el poco recorrido y la excepción que hemos dejado en este tubo. Tirador interior, para no tener que poner la mano por fuera de este mueble. Y ya nos bajamos aquí, al puesto de cocción. Zona para cocinar. Qué buena idea revestir la parte superior en el mismo material de la encimera. Así nos evitamos limpiar cuando cocinamos las famosas juntas de los azulejos. Y seguro que también recuerdas estas dos tomas de corriente y estas dos tomas de corriente. Todo súper calculado para que esté justo en el sitio. Una gran placa de balay en 80 centímetros con dos zonas flexi y puente a cada lado para tener una zona gigante de cocción. Y para guardar lo que utilizamos todos los días, qué te parece este cubertero completo en olivo con todo el fondo en olivo. Acostumbrados a verlos en grafeno. También está muy bonito abrir y ver el acabado de madera completo. Zona intermedia para fuentes y para bandejas y todo lo grande. Y en la zona inferior podemos apilar cómodamente todas las ollas y sartenes. Con el separador de tapas lo tendrás todo bien ordenado. Y como siempre decimos, el paso para poder caminar y que dos personas puedan trabajar cómodamente tiene que ser por lo menos de 90 centímetros. Nosotros aquí hemos dejado 96 centímetros hasta la isla. Que la isla te la quiero enseñar ahora de una forma 360. Quería explicarte qué medidas tiene esta isla. Un metro con 97 de largo y un metro de ancho. Y antes veíamos como justo coincide el desagüe y las tomas de agua y de corriente en el punto exacto en esta isla. Qué importante es tener el proyecto de tu cocina. Tener todos los planos antes de arrancar con la reforma. Si necesitas ayuda con ese proyecto quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te he dejado justo aquí en esta tarjeta de aquí un vídeo donde te lo explico perfectamente y si buscas en el primer comentario te he dejado un enlace para que no te pierdas absolutamente nada. ¿Qué nos encontramos en esta zona? Primera pieza lavadora 60 centímetros puerta de integración. Continuamos módulo bajo fregadero doble gaveta cubos de basura en la parte inferior y el de arriba que es el que a mí más me gusta esta gaveta. Mira cuántos productos de limpieza alrededor del fregadero y en el centro un espacio perfecto para valletas y los pequeños utensilios. Y terminamos como no podía ser de otra forma con el lavavajillas también de integración este color blanco mate escucha. Seda. Qué tacto tan bonito, ¿verdad? Centro de la isla, fregadero y grifo de plados. Por cierto, es descubrir los últimos modelos de plados clicando en esta tarjeta. Te lo dejo también en un vídeo. 50 centímetros por 40 y si puedes en tu cocina, de verdad no me puedo cansar de decirlo, utiliza un grifo extraíble. ¿Tú sabes lo cómodo que es? Para cargar algún recipiente, para limpiar todo el perímetro del fregadero. En el día a día te va a solucionar muchísimo tener un grifo extraíble. Así que si puedes, no lo dudes. Como te decía, fregadero y grifo en color blanco, que no le pueden ir mejor a este proyecto. Y claro, en una isla o en una península, ¿qué es lo que no puede faltar? Unas tomas de corriente. Es que nos va a hacer falta, seguro, conectar algún aparato. Dos tomas de corriente y una de USB para algún pequeño aparato electrónico. Quiero que sepas que este volán lo hay en cristal negro y en cristal blanco, el que mejor te encaje. Continuamos con el lateral en cascada, pero mejor te lo enseño en el otro lado. Y claro, la isla es gemela en anchura por la parte de atrás. 60 centímetros, 60 centímetros. Pero algo que me gusta también de nuestro fabricante Santos es que tenemos la puerta del mueble bajo de 70 centímetros. ¿Cómo hicimos aquí? Dejamos los muebles de menor profundidad. 37 centímetros de profundidad, igual que los módulos altos. Y esto es lo que yo te decía. Qué bonito quedan los costados en las islas, en el mismo material que la encimera. Este costado cascada. Y más, en este caso, la entrada de la casa está ahí. Tú sabes justo, según superas esta primera parte y te encuentras esta isla, ver este costado así en cascada me parece precioso. Y este muro lo veías también hace un momento solo hasta media altura. Y estábamos hablando de que los clientes querían una zona de recibidor, una zona que cuando entrabas en el piso, podías tener aquí un primer lugar donde estar. Y que además no se viera el resto de la cocina. Se instalaron estas lamas haciendo un poco de giro, lo que permite pasar la luz, pero sin embargo cuando te mueves no se ve. Quiero explicarte toda la zona de torres, pero quiero que recuerdes cómo estaba en construcción. Aquí la cocina entraba hacia adentro y al final había que salvar una columna, una zona en construcción. Cómo lo hicimos te lo voy a enseñar ahora, pero antes date cuenta de este detalle. Utilizando el entrante de la cocina hicimos un fondo de 62 centímetros, nuestro fondo normal. Y que aprovechamos para colocar un escobero. Importantísimo dentro de un escobero siempre una toma de corriente. Si tienes un robot para aspirar una escoba eléctrica estará aquí conectada, como en este caso y será mucho más sencillo de que siempre tenga batería. Según pasamos nuestro escobero encontramos estas dos piezas. Son dos combis, no es un side by side, son dos combis de balay en cristal blanco con sus dos congeladores y sus dos zonas de conservador en la parte superior. Y algo súper importante en estas piezas también, si puedes, coloca el kit de unión. Esta pieza transversal de arriba abajo que lo que hace es que no se vea el interior, no entra la suciedad y cuando abres los dos frigos queda mucho más bonito. Como puedes ver, aunque tenga la apertura lateral, que esto nos lo habéis preguntado muchísimo en los comentarios. Se abre perfectamente porque queda una canal de casi 4 centímetros, así que se abre perfectamente. Cristal blanco, parte superior un súper maletero y digo súper porque fíjate que pieza de 120 centímetros, profundidad completa hasta la parte de atrás y apertura con el pulsador. También podríamos abrir si quisiéramos en esta gola. Y lo bueno de colocar las golas es que podemos decidir hacia dónde abrimos, porque esta puerta podría abrir hacia aquí, pero no. Decidimos que se abriera hacia este lado. ¿Por qué? Porque tiene 5 cajones interiores. Qué fácil, qué cómodo recoger de aquí cualquier producto. Ya no te digo nada de los cajones inferiores. Llegar con las bolsas de la compra, colocarlas en la isla y repartir todo cómodamente. Un súper despensero. Llegamos hasta 2 metros 38. Arriba, arriba, arriba con esta cocina. Te voy a abrir esta pieza para que lo veas. Justo en la parte de atrás, como puedes ver, llega hasta atrás del todo y llegamos hasta los 2 metros 38 centímetros. A un centímetro solo del techo. Torre de horno y torre de microondas. Los hornos tienen la profundidad natural. Se van casi a los 60 centímetros, así que no se le puede reducir el fondo. Pero al microondas, sí. Ahora te lo explico, porque antes quiero enseñarte una vez más los tres cajones interiores que tenemos debajo del horno. Seguimos organizando nuestra despensa, que sea muy sencillo cuando vayamos a hacer la comida o la cena o el desayuno, poder recoger el envase que más nos interese y cerrar cómodamente. 92 centímetros. Horno en cristal blanco. Un horno compacto. 45 centímetros de balay. Y justo aquí detrás de mí estaba la columna en construcción. ¿Cómo lo solucionamos si tenemos un electrodoméstico? Decidimos en diseño colocar aquí el microondas. De esta manera teníamos el fondo que necesitábamos para no llegar a la parte de atrás, pero que sí nos entraron electrodomésticos como el microondas. Pero claro, había un punto que salvar a mayores. El horno mide 45 centímetros con dos barras con dos rejillas de ventilación, pero el microondas mide 38 centímetros. ¿Qué hicimos en este caso? Rematamos con una pieza en cristal blanco. Pedimos el frente, llamamos a nuestro cristalero y nos coloca un vidrio lo más similar al horno para que quede así de integrado. Bueno, ¿qué te ha parecido toda esta reforma? Quiero ver tu comentario y que me digas qué punto te ha gustado más o cuál te ha llamado más la atención. Por supuesto que ahora te quedas con las tomas falsas para terminar siempre con un buen sabor de boca. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Puesto de cocción separado. Elegimos... Ah, perdón. 96, se me ha ido una mesita. La tengo aquí. Y esta preciosa encimera que no me acuerdo. Bene, Venata perla. Por lo de cocina que queríamos, como que... Lo estaba pasando mal por Inés. Earthworm ¡Gracias!